Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Esta vez le traemos lo que es la actualización de la primera semana del Summoner Showdown Confrontación de aspirantes en español Como ustedes pueden darse cuenta a lo mejor o tal vez ustedes no lo sepan Pero ya salieron los resultados de esta primera semana El cual fue el enfrentamiento de Silver Surfer La mayoría de personas terminó utilizando a Medusa Porque era una de las mejores opciones Bueno, resultó ser una de las mejores opciones Y no es que la mejor opción Para poder bajar al Silver Surfer en el menor tiempo posible Y bueno, lamentablemente como ustedes pueden ver El primer lugar, bueno, lamentablemente para mí Pero muchas felicidades a él El primer lugar quedó en Happy McMuffins Pensamos que el primer lugar se le iba a quedar el Ip Man Master Él estuvo liderando el primer lugar casi toda la semana Estuvo como cuatro días consecutivos Nadie lo bajaba Hasta el mero final El Happy McMuffins recuperó su primer puesto Que había conseguido el primer día Si no me equivoco, él fue el primero que consiguió el primer lugar Y pues, que les digo amigos Al final yo ya no pude mejorar el tiempo que había yo hecho Yo quedé en el tercer puesto, si se fijan acá Pero presten atención Tengo 349 segundos El segundo lugar 340 segundos Y el primer lugar 336 segundos Debo decir, chavos, que la región de América es la región más competitiva de todo el juego Porque si se pasan a las siguientes regiones que es Europa y Rusia El mejor tiempo fue 351 Y el segundo mejor tiempo fue el 351 también Pero el primer lugar tuvo más DPS Dos DPS más que ese Entonces, al final yo tuve menor tiempo que el primer lugar de Europa y Rusia Y en la región de Asia y Oceanía El primer lugar tuvo 365 segundos Entonces, eso quiere decir, chavos Que los tres mejores tiempos de todo el mundo En todo el juego Fueron de la región de América Que, que mal pedo Que pues, ni modo Así son las reglas del torneo Pero solamente clasifica el primer lugar de cada región Entonces, en esta primera semana El primer clasificado de la región de América Es el Happy McMuffins En el de Europa el SWAT U Y en el de Asia y Oceanía Estos kanjis No sé qué signifique Pero, pues sí Esos son los tres primeros clasificados A pesar de que los tres mejores tiempos De todos los que participaron Es el Happy McMuffins En primer lugar Segundo lugar el Ip Man Y yo en el tercer puesto Entonces, pues al menos ya nos deshicimos del Happy McMuffins Ahora solamente vamos a seguir participando con todos estos bestias Porque aquí hay mucha gente que es muy buena De hecho, yo solo estuve arriba del cuarto lugar Por tres segundos, amigos Imagínense Estuvo tan competitivo la región de América Que todos realmente son muy buenos Aquí está el Envincible Tal vez ustedes lo conozcan Este no sé por qué aparece aquí Tal vez se confundieron de región Y lo pusieron acá Y pues sí, estos son los top 10 de América Ni modo, no se pudo conseguir esta semana, amigos Lo hice lo mejor que pude Me hizo falta una que otra cosa Más que nada suerte Porque como ya les había mencionado En los directos pasados Que a pesar de que sí Este torneo requiere de mucha habilidad Requiere de que seas muy bueno jugando Lo más importante en este evento Es la suerte, chavos Que el jefe se comporte de la manera que tú quieres Para que así la pelea la puedas tú controlar Durante todo el tiempo que dure dicha pelea Pero ni modo El Happy McMuffins de hecho subió video a YouTube Voy a ver si les puedo dejar el link en la descripción O en los comentarios En dado caso que quieran ir a ver su pelea Y se van a dar cuenta Luego pueden comparar mi pelea con la de él La suerte que tuvo Prácticamente solamente creo le lanzó Poder 1 dos veces El Silver Surfer a él Y durante toda la pelea se comportó muy bien el Surfer Aparte de que las hemorragias Consiguió muchas hemorragias desde el comienzo Entonces fue una pelea Que pudo haberse mejorado De hecho todavía Creo que eso es lo que él estuvo mencionando Que tuvo unas cuantas Cuantos intentos más Que tenía mejor tiempo Iba para mejor tiempo Pero se terminaba muriendo Lo que me pasaba a mí Porque yo en varias ocasiones Cuando estuve haciendo mis intentos Tenía más tiempo del que Les voy a enseñar a continuación, chavos De hecho, ahorita les voy a mostrar El video de mi récord Que es 349 segundos Es este Este es el récord que yo tengo Bueno, que yo obtuve Y no pude mejorar Hubo un momento en la pelea Que realmente Era uno de mis mejores intentos Incluso yo creo que Si terminaba esa pelea Si el Silver Surfer se comportaba De la mejor manera posible En esa pelea Iba a ser como un 333 332 Más o menos Porque llevaba Bastantísimos segundos De ventaja Normalmente Cuando ya hiciste esta pelea Mucho tiempo Por lo general Ya te sabes de memoria Más o menos A cuánto porcentaje Tienes que llevar al enemigo Cuando utilizas Tu primer especial 3 Por ejemplo Yo aquí El 94% Eso es básicamente Casi todos Los que intentaron En el 94% El Silver Surfer Cuando obtenía esa vida Tú utilizabas Tu primer tercer especial Entonces la estrategia Siempre fue amigos Tratar De acumular La mayor carga De hemorragias posibles Yo siempre trataba De que si Ok Va a ser una buena pelea Tengo que acumular Más de 10 hemorragias Como mínimo Antes del primer Tercer especial Para que Pueda llegar a ser Una muy buena pelea Un buen intento En esta pelea De hecho Así fue Tuve Tuve buena suerte Aplicando las hemorragias Y eso que aquí Todavía no tenía Mis maestrías definitivas Porque Yo estuve Cambiando Constantemente Mis maestrías Tratando de Ir mejorando Detalle a detalle Para que así Yo fuera reduciendo El tiempo Y si me funcionó Lo que no pasó Lo que no sucedió Es que Al final Después de todos Tantos O sea Hice tantos intentos Que pues El Silver Surfer A pesar de que Yo tenía Las maestrías Las mejores maestrías Que alguien podría Encontrar Alguien podría Obtener Creo que yo Las tenía Aún así No fue suficiente El Silver Surfer No se comportó Como debería Y Basta con que Silver Surfer Quiera volverse Pasivo 10-15 segundos Para que todo El intento Que tal vez Haya sido Un récord mundial Se vaya A la basura Ni modo Eso sucedió Bastantes veces Me pasó Bastantes veces Tantas que La verdad Me empecé A frustrar Porque Dependías De la suerte No dependías Tanto de tus habilidades Entonces Pues si En este punto Ya habíamos conseguido Lo que son Las 30 hemorragias Tú tienes que Aplicar Las 30 hemorragias Lo más pronto posible En esta pelea Chavos Para que así Los DPS Se vayan Incrementando Vayan Porque Imagínense Son 35 A 36 De daño Por bleed Dependiendo De si tenías Furias Cuando le Aplicaste La hemorragia Al Silver Surfer Y eso es Por turno O sea que Por segundo Sería doble Serían 60 De daño Por 30 Sería como 1800 De daño Por segundo Aproximadamente Que vendrías Haciendo Con las hemorragias Entonces Eso Influye Mucho Si querías Bueno Influía Bastante Si querías Bajar El tiempo De tu Medusa Contra el Silver Surfer Que es lo que Pasó aquí Amigos De hecho Luego ustedes Pueden comparar Cuando lleguemos Ahorita Al minuto 6 Perdón Al 50% Del Silver Surfer Le vamos a poner Pause Y de hecho Ustedes luego Pueden checar El tiempo Del Tiempo Record El que ganó El primer lugar Esta semana Al 50% Él tenía 6 minutos Con 34 Segundos Y yo en este Intento Que no Bueno fue mi mejor Intento Pero no fue el mejor Que tuve En este punto Yo tenía 6 con 32 Perdí el video Porque estuve borrando Bastantes videos De los que grababa Todo lo grabé Pero estuve Inevitablemente Tuve Que borrar Algunos Porque Se me estaba Acabando El espacio En mi disco Duro Entonces Ni modo Tuve que borrar Bastantes archivos Y pues si Hubo un intento En el que Yo tenía Al Silver Surfer Al 50% De vida Chavos Y me quedaban Alrededor de 6 minutos Con 47 O 48 segundos Más o menos Eso quiere decir Que tenía Casi Mínimo 15 segundos Más Tenía En este punto Y el Y el tiempo Récord Tenía 6.34 Estaba yo Arriba de él Por 11 segundos Imagínense Si en esa pelea Se hubiese comportado Muy bien El Silver Surfer Tanto como se comportó La primera mitad Hubiese yo ganado Pero El hubiera No existe En esa pelea Se comportó Muy De repente Se volvió Muy pasivo El Silver Surfer Y ya no pude Hacer Absolutamente Nada Como les digo Depende Es mucho De la suerte Como les dije Si el Silver Surfer Decide Ya No utilizar Especiales O Hacer por gancho O de repente No sé X o Y Interceptarte Que La llegues a cagar O algo Adiós Al intento Ya de nada Sirve Y pues En este punto Amigos Íbamos muy bien La verdad A pesar de que Este Fue mi mejor Intento Fue de 349 segundos Es el que Estoy enseñando No fue suficiente Como les dije Quedé en tercer puesto Estoy Estoy feliz A pesar de que Pues bueno Gasté bastantitas runas Cambiando maestrías Pero Aún así Yo creo que Fue uno Fue muy buena Participación Participación De parte mía Porque pues al final Amigos Fui el tercer Mejor tiempo A nivel global Creo que Eso es un Buen Avance Me hubiese Obviamente Encantado Clasificar Pero No se preocupen Todavía me quedan Dos semanas más La próxima semana Es el Evento De la Capitana Marvel Vamos a ver Que luchador Va a ser el mejor Para darle a ella Esperemos Lo tenga yo Maxeado de 4 estrellas Y no pues voy a Intentar Conseguir ahorita Los recursos Para que no tenga Ningún problema En dado caso Que tenga que Subir de nivel Algún 4 estrellas Pero créanme Que vamos a seguir Intentándolo Y pues vean Nada más En este punto Amigos Ya teníamos En 20% Este Silver Surfer Nos quedaba Bastantito tiempo Pero Ustedes van a notar Que al final Este Silver Surfer Se comportó Muy pasivo Me utilizó Me terminó Utilizando Dos especiales Uno Cuando El 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 Silver Surfer En la pelea Del Del que Quedó en primer lugar El Mac Muffins Solamente Utilizó Dos especiales En toda la pelea Este Silver Surfer Creo que me tiró Como 5 o 6 especiales Uno Y aún así Hice buen tiempo Imagínense Si se hubiese Comportado mejor Hubiese batido Record Pero pues ni modo Si vieron Ese especial Uno lo tiró Ni modo Y dije Ya no puedo hacer parry Porque Perdería Más del 10% De vida Como tenía Recoil En 3 de 3 Pues pierdo 10% de vida Por cada especial 2 Y aún así Pude lograr Matarlo Y listo En 4 minutos Con 8 Ahí es cuando El KO Termina No cuando Termina el tiempo Es cuando Terminaba la pelea Y se te agregaba Se te agregaban 3 segundos Porque al inicio De la pelea Siempre Kabam Lo contaba De que La pelea Iniciaba justo Cuando Empieza Empieza El fight Pero la pelea Comienza Desde El 10% Cuando está Iniciando La pelea Entonces Ahí siempre Perdías Entre 3 segundos Y 4 Pero siempre Kabam te agregaba Esos segundos Al final Entonces Yo terminé En 4.08% Más 3 segundos Del inicio De la pelea Fue 4.11% El cual fue 5 minutos 49 segundos Mi tiempo Ni modo No pudimos Clasificar esta semana Amigos Pero como les mencioné Vamos a intentar Clasificar La segunda Y en dado caso De no clasificar La segunda Pues tenemos La última semana Que sería la tercera Vamos bien Si la cosa Continúa así No sé que Si las mismas personas Siguen liderando La tabla de posiciones Pues el McMuffins Ya no va a poder Clasificar Porque ya está Clasificado Entonces El que sigue Seguiría Liman Y a mí me tocaría La tercera semana Pero todo eso Depende De que luchadores Sean buenos Para las siguientes semanas Si los tengo Si voy a poder Manejar bien la pelea Pero pues bueno Eso lo vamos a ver En la próxima semana Amigos Esperemos sea muy buena Le voy a seguir echando Todas las ganas del mundo Ustedes lo saben Y pues al final De todo Tercer lugar No es tan malo Pudo haber sido mejor Pero Pues ni modo A seguir intentando Amigos Esto ha sido todo Por el video Esta fue mi explicación Por si no sabían No estaban enterados O porque Porque mucha gente Estuvo siguiendo Todo este tema Entonces pues Aquí actualizándole todo Por si todavía Tienen duda Porque hay gente Que dice Pepe quedaste en terceros Si clasificaste Porque clasifican tres Pero no Es solamente uno por región Entonces tengan en cuenta eso Así que Pues bueno Ni modo Amigos Espero les haya gustado este video Y ya saben Que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y nos estaremos viendo En un siguiente video Cuídense mucho amigos Bye